Gloria, Mariano, Roberto, mira Mirando tu foto, busco una respuesta Se apagan las luces y nadie contesta Llego otra vez y vuelvo a caer Mis lágrimas pintan, dibujan tu rostro Están sonriendo de la mano cuando trono Sin que falte, ese amor yo te entregué Lesiones como la que tú tomaste, acaso Viendo la pesa de mi corazón, lo que canta el suelo Vaya con suelo, una vez sin vuelo Quiero primero encontrar la salida Para aliviar el dolor a mi vida, sanar tu daño De tres ganas, a pesar de los años te digo que Y yo, no guardaré el rincón Porque yo si te quería Parece que tú no lo veías Y aún así digo hoy No te deseo más Esperaré hasta que entiendas Lo que siento y comprendo es que en verdad yo te amé Pero baby, creo que merezco una explicación De esta situación, quiero escuchar tu versión Lo pide, lo grita, lo necesita mi corazón Pongamos las cartas sobre la mesa Si me dices la verdad, a ganar empieza Respecto a lo que yo quiero, que se está por mí Si todo oído lo que tenga que decir Si, si te fallé, soy culpable, ya lo sé Hoy me arrepiento del daño que te causé Ciega fui en busca de una ilusión Y puedo ver todo más claro ahora que estoy sin ti Separarme no quiero de tu lado No, no, no El amor es sufrido, es benigno No se irrita, no busca lo suyo, lo rullo Lo saca por fuera y espera Palabras sinceras que sean verdaderas Como que no lo quisiste hacer El amor nunca deja de ser Es por eso que yo no perdono No, no, que no Que no quise hacerte el daño No, no quise hacerlo, no Perdón, perdón Yo te pido perdón Porque yo te amé Igual yo te amé No, no guardaré el rincón Porque yo si te quería Parece que tú no lo veías Yo no sé Y digo Hoy no te deseo más Esperaré hasta que entiendas Lo que siento y comprendas Que en verdad yo me amé Gracias por estar Gracias por estar esta noche De verdad presente Espero que te lleve ese mensaje En tu corazón Si te han herido Si te han hecho algún mal Siempre perdón No guardes el rincón En tu corazón Eso te va a hacer daño Solamente a vos Gracias por estar Un aplauso por favor Para los chicos Gracias de verdad Haciendo música Pa' que se vayan las venas Roberto Quira Gracias por estar Gracias.